Así que amigos, aquí estamos viendo que Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, está viniendo acá a saludar a las señoras que se sacrifican mucho para poder darnos la comida. Vamos a conversar. Hola amigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, compañero. Amigo, díganos, ¿qué hará por todas nuestras hermanas que se sacrifican acá para que nos traigan los alimentos, para que podamos seguir con nuestra nutrición? ¿Qué hará por ellas? Lo primero que hay que hacer es recuperar la plata que es para los peruanos, pero sin plata. ¿Sabe usted a dónde se están llevando la plata los de arriba, los que salen por la tele, los que no se acuerdan de los niños? Se lo han llevado fuera del Perú. Le vamos a dar mejores carreteras, un hospital tropical para Pichari, para el Braem, para que los niños crezcan sanos, ¿me entienden? Yo estoy sanito, pero no tengo algo al estómago. Me hace falta, hay que mejorar la agricultura, que el hombre, las mujeres trabajan en la chacra para estar llenos. Y si estamos llenos, si estamos sanos, vamos a ser más inteligentes. Y profesor, ¿recuerda cuando mis profesores estaban gritando? ¡No somos uno! ¡No somos dos! ¡Ahora somos todos! ¡Ahora somos dos! Y gritaban con todas sus fuerzas, ¿qué hará por ellos sus compañeros, los maestros? Los maestros vamos a sacar adelante a los niños con los maestros. Y yo quisiera aprovechar este espacio para darles un saludo enorme a mis maestros. Lo llevo adentro de mi corazón a mis maestros y por ellos estamos acá, porque con los maestros vamos a alombrar a la educación para que usted y todos los niños del Perú sean los profesionales, los técnicos, los ingenieros para sacar más adelante a nuestra patria. Y profesor, he leído libros, periódicos, he visto noticias y ahí decían que algunas empresas de otros países como Telefónica y Minas deben, y entre otros deben, mucha plata, muchos impuestos al Perú. ¿Qué hará con esas empresas? ¿Hará? ¿Nacionalizará? ¿Cerrará? ¿Hará pagar? Porque con tanta plata puede mejorar la alimentación, la salud. Todo eso han hecho los corruptos. Hay que recuperar. Todas esas empresas que se han robado, hay que hacerlos pagar. Y a todos los corruptos hay que darles la muerte civil. Y con ese dinero vamos a nacionalizar todos los corruptos. Y papá, adelante. Muchas gracias, amigo. Y espero que tengas muchos éxitos. ¿Cómo te llaman, papi? Me llamo Brad Seward, de Ampiero Quispa, ya era el reportero más joven de Pichar y Ibrahim. ¿Cuántos años tienes? Tengo nueve años, pero voy a cumplir diez. ¿Le vas a decir a tu familia que vote por el lapicito? Tal vez. Chao. Chao. Así que, amigos, estamos viendo aquí al profesor Pedro Castillo que le hemos entrevistado. Y estamos viendo a más personas, vehículos que están abanderados con banderas. Y también con algunos papeles que dicen a Pedro Castillo, Marquez Lápiz y entre otras cosas. Estamos viendo una gran fila de personas que van a entender a sus seguidores del profesor Pedro Castillo. Y ya nos vemos, les compartió su amigo reportero más joven de Pichar y Ibrahim, Brad Seward, en Pedro. ¡Hasta la próxima!